¿Qué es la acción comunitaria? Aquí estamos para darle visibilidad a una acción comunitaria realmente muy buena con una iniciativa de nuestros propios jóvenes sanrafalinos poner en visibilidad este nivel de actitud, de emprendimiento solidario es realmente muy importante para los sanrafalinos, para San Rafael, me parece que tener en cuenta que es una acción de nuestros jóvenes, los jóvenes sanrafalinos, y darle este nivel de visibilidad tiene que ver con el ejemplo que necesitamos todos, porque los chicos cuando inician este nivel de actividad lo que están haciendo también es fijando agenda de políticas públicas, que no solamente el Estado quizás no lo puede emprender con eficiencia como corresponde por todas las necesidades que corresponden a lo que el Estado puede hacer, pero los chicos lo que hacen y a través de ustedes y a través de esta acción que estamos haciendo hoy que es darle visibilidad lo que estamos haciendo es fijando agenda pública, de políticas públicas necesarias para toda la comunidad. Entonces, la posibilidad de hoy de verlos, de escucharlos, de que ustedes puedan entrevistarlos para que tengan en cuenta de dónde surge esta iniciativa y a dónde va y cuál es la lógica que tenemos que tener todos los sanrafalinos. Ayer nos visitaron los papás de los chicos que tuvieron el accidente de la cuesta, un momento que no nos vamos a olvidar nunca, un momento tristísimo, y realmente lo que rescataron todo el tiempo cuando estuvieron acá es la calidad social de los sanrafalinos. Por lo tanto, no debemos dejar de tener en cuenta esa situación, pero tenemos que darle esta mención, lo que apunta es a darle fuerza a esa acción solidaria que debemos tener los sanrafalinos y que la debemos fortalecer. Entonces, de alguna manera la comunidad fortalece con acciones como estas. Así que agradecérselo chicos, agradecérselo a su director, a todos quienes los acompañan en este sentido. Agradecerles como intendente y en representación del pueblo de San Rafael lo que ustedes hacen y pedirle a los sanrafalinos que los apoyen, que los vean, que los miran, que se sumen a esta importantísima campaña.